¿Qué es el resultado de Sonora? Excelentes resultados para Sonora. Planteamos con él los proyectos que ya llevamos en camino con un avance muy importante en el tema de las plantas tratadoras de agua, en el tema de los organismos, el fortalecimiento de los organismos operadores de agua potable, como los resultados que hemos presentado en Guaymas, en Cananea, aquí mismo en Hermosillo, como van obras importantes como el Acueducto de Independencia, que va en una etapa muy avanzada, muy sólida, muy fuerte, con todo el apoyo de Conagua, del presidente Calderón y del gobierno del estado. El Acueducto de Independencia sigue su curso y lo vamos a seguir fortaleciendo, vamos a terminar a tiempo y va a contar con los recursos económicos necesarios, pero también fuimos a plantearle y por eso les digo que Sonora se fortalece, Sonora le fue muy bien en esta reunión porque ya fuimos a hablar de nuevas obras estratégicas, como lo es la presa de la Cuenca del Castillo en Acosari, ya estamos listos para licitarla, también hablamos con él sobre la presa Pilares, que es nuestro próximo proyecto a impulsar, ya lo registramos, ya lo tenemos listo con un folio y vamos a seguirlo impulsando para poder iniciar los trabajos lo más pronto posible. Esa es una obra muy necesaria para controlar las inundaciones en el sur del estado, pero también para darle certeza a la presa del Mocuzari pueda abastecer las necesidades de recursos hídricos lo que es toda la zona agrícola del Mayo, creo que es una obra muy importante, también ya ver los tiempos para iniciar con la licitación del acueducto del Mocuzari Álemos y también fortalecer ya los trabajos que van para poder meter al Fonadín el acueducto Mocuzari, Navojoa, Chojoa, Guatabampo y la desalinizadora de San Carlos, entre otros programas de apaso que vimos para fortalecer la derivadora de trincheras y algunas obras de encementar canales, muy bien, el Sonora así va caminando y muy bien y muy fuerte, reconocido a nivel nacional como un proyecto con visión a futuro de planeación, de cuidado y de preservación de los recursos hídricos y poder dotar a las ciudades de agua potable, digamos que muy bien en ese tema.